Mil gracias Jorge. El Senado defiende los intereses de los niños. Endurecerán las penas a quienes se apropien de los recursos de los programas destinados a la población infantil. Tendrán cárcel hasta de 15 años. Se calcula que en los últimos años 300 niños han muerto en el país por problemas asociados a la desnutrición. Siendo el departamento de La Guajira el más afectado por este flagelo. Las autoridades han identificado que los dineros para los alimentos para estos niños se los robaron. Por eso, un proyecto de ley busca endurecer las penas para quienes cometan este delito. Este proyecto busca incrementar de 6 a 9 años la pena, de 6 a 9 y el máximo de 15 a 22 años de prisión. El incremento de niños que han fallecido ha sido muy grande. Todo aquello que tenga que ver con seguridad alimentaria lo vamos a castigar incrementando las penas. Para el Polo, esta medida es importante, pero la solución tiene que ser de fondo. Indudablemente que la corrupción hay que combatirla con herramientas muy fuertes. Y en este caso, robarse en la plata de la alimentación de los niños se constituye en un crimen de lesa humanidad contra los menores, contra el derecho a la educación. Por supuesto que apoyamos este tipo de iniciativas. Esta es una de las pocas iniciativas presentadas en este sentido y ya inició el trámite legal para comenzar los debates legislativos y ser ley de la República.